El sistema de bicicletas públicas se pone a punto. El municipio prevé la instalación de una red de estaciones en 18 puntos clave de la ciudad, lo que permitirá en los próximos 15 días poner en marcha con sus 480 bicicletas en servicio y abierto a todo aquel rosarino que quiera sumarse. Los usuarios que quieran extraer el rodado será necesario contar con la tarjeta sin contacto personalizada y una clave de seguridad para poder utilizar el sistema. Crece el cultivo de marihuana en los domicilios propios. Cada vez son más los rosarinos que se animan a cultivar marihuana en sus casas. En un año se cuadruplicó la cantidad de localidades dedicadas a la venta de insumos para la producción de cannabis hogareño, lo que da cuenta de una tendencia que va en ascenso. No existe un perfil definido entre los cultivadores, pero sí los une a una necesidad real, escaparle a narcotráfico. Farré no quiso declarar. Fernando Farré, empresario acusado de matar a su ex esposa, Claudia Schaffer, se negó ayer a declarar ante la justicia. El hecho ocurrió el viernes pasado a las 11.30 en una casa del exclusivo country Martindale del partido bonaerense de Pilar. Según las fuentes, la pareja que tenía tres hijos menores de edad, atravesaba un conflictivo divorcio y estaba separada de hecho. El abogado de Farré adelantó que la estrategia de la defensa estará basada en un caso encuadrado en emoción violenta. En caso de ser condenado, se le impondrá reclusión de tres a seis años o prisión de uno a tres años, según estipula el Código Penal. Remodelación en el Museo Nacional de Bellas Artes. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró ayer las obras de remodelación de 18 salas del Museo Nacional de Bellas Artes. La jefa de Estado estuvo acompañada por el candidato presidencial Daniel Scioli, el jefe de gabinete y postulante a gobernador bonaerense Aníbal Fernández y la ministra de Escultura Teresa Parodi. Imparable flujo de refugiados sobre las fronteras de la Unión Europea. La Guardia Costera Italiana lidera los esfuerzos por rescatar a más de 3.000 personas en las aguas del Mediterráneo. Los inmigrantes que en 14 casos fueron rescatados de precarios botes inflables provenían de Libia. Italia y Grecia son los dos primeros puntos de destino de los inmigrantes que intentan llegar a las costas europeas por mar. Según la Organización Internacional de Migraciones, desde enero hasta agosto, más de 149.000 inmigrantes llegaron a Grecia y casi 104.000 llegaron a Italia. De acuerdo con la OIM, 2.365 inmigrantes murieron en el intento, cifra que supera los 1.769 fallecidos en el mismo periodo de 2014. Muy buenos días a todos, mi nombre es Julián Badalotti. Y yo soy Florencia Gómez. Esto es IC18 Informa. Vamos con el clima. Sí, exactamente, para el día de hoy se espera una máxima de 12 grados y una mínima de 30. Va a estar algo nublado. Para mañana se estima la misma temperatura, una mínima de 12 y una máxima de 29. Y ya para el miércoles va a bajar un poquito y vamos a estar con una mínima de 11 y una máxima de 28. Excelente Florencia, ampliaremos luego de la pausa.